Buenos días, buenos días. Junio del 2022. Miren, aquí terminé de hacer mis donitas, de glasearlas y ahí encontré estos panecitos. Le iba a poner cajeta, agregarle, pero no tenía. Pero miren, le agregué este glaseado. Miren, qué ricura. Miren, yo le agregué este glaseado, así se llama. Tiene varios colores. Pues gracias por ver mis loquitos videos. Junio del 2022. Y los pajaritos aquí, qué felicidad siempre tengo aquí. Estos niños cantadores. Les digo, ya estamos a 90 grados y son apenas 9 y media de la mañana. ¿Cómo la ven? Hasta luego, que tengan un bonito y aquí yo un caluroso día.